Me gusta, me fascina la sensación de estar inmerso en una tempestad, vaya tempestad, caray, como nos sentimos después de lo que acabamos de escuchar, esto no es como se dice popularmente una lluvia de ideas, una lluvia de ideas me suena como a chipichipi, a un remojoncito, no, esto es una tormenta en alta mar, estamos empapados de ideas, estamos empapados de creatividad y cuando la creatividad fluye como ha fluido esta mañana, es inevitable sentir la sensación de estarse trasladando a otros mundos. Confieso que aunque sea políticamente incorrecto, vengo a hacer algo que puede considerarse indebido, que puede considerarse sucio. Yo vengo a inducirlos a todos ustedes, a inducirlos a una droga. Y ojo, cuidado, lo advierto, es la droga más adictiva que he conocido. Es una droga que no conoce centro de rehabilitación posible. Una droga que una vez que la pruebas no la vas a poder dejar. Yo la probé a los cuatro años y a la fecha sigo enganchado a ella cada día de mi vida. ¿Por qué? Porque es la droga más alucinante, la que te puede llevar a universos lejanos que jamás podrás imaginar. Es esta droga de papel y tinta que transformó la historia de la humanidad. ¿Cuál es el invento que partió en dos la historia del hombre? ¿El iPad 4 acaso? Sucedió un poquito antes. Sucedió hace algunos 5 mil años. Dicen que fue por ahí en los territorios de Sumeria, cuando alguien en unas tablillas de arcilla empezó a representar las ideas en pictogramas. De pronto, esos vocablos transformados en símbolos se transformaron en historias. Alguien quiso contar la historia de su entorno, la historia de su universo. Se dice que el poema más antiguo de la historia fue el poema del Gilgamesh, escrito en Sumeria y retomado en Mesopotamia, en el Imperio Asirio. Lo cierto es que la historiografía explica los procesos humanos, explica el devenir de culturas que se extinguen, que nacen. Sin embargo, las historias, la literatura no sólo explica las culturas, desnuda su alma. La literatura refleja el espíritu de cada cultura. La antigüedad está reflejada en la Iliada y la Odisea de Homero, más que en una tesis como la Paideia. Sería imposible, por más historiografía que exista, entender la cosmovisión del hombre medieval sin la divina comedia. El Quijote, la gran novela universal y eterna, la que explica el dilema entre las armas y las letras, entre el refrán y la poesía, el dilema de un mundo que entraba en choque, entre el mundo medieval y el mundo renacentista, entre la España del al-Andaluz y la España castellana de los reyes católicos. La literatura nos explica, la literatura nos define. ¿Por qué? Porque la literatura pone un rostro, la literatura pone un hombre con un corazón, con sangre en las venas. Una historia que es nuestra historia, la historia del otro. La literatura nos acerca al otro, a ese otro tan lejano que a menudo no comprendemos hasta que narramos su historia. ¿Por qué? Porque la literatura reinventa. París vuelve a existir y vuelve a reconstruirse en Balzac y Victor Hugo, de la misma forma que Buenos Aires se reconstruye en Borges. La literatura no solamente nos explica, no solamente nos defina, también transforma, también tiene efectos. Lo que transformó las monarquías absolutas, lo que las derrumbó, lo que acabó con ellas, lo que acabó con los sistemas tiránicos donde el rey procedía de un derecho divino, no fue la guillotina, no fueron las espadas de los revolucionarios, fueron los libros de la enciclopedia de Diderot y d'Alembert, fueron las ideas, las ideas son las que derrumban tiranías. Y así como la literatura transformó la historia de la humanidad, debo decir humildemente que la literatura también transformó y transforma cada día mi vida. Hace muchos años ocurrió el hecho más trascendental que ha ocurrido en mi vida en cuestión de camino, camino con corazón, un camino de vida que fue el momento en que aprendí a leer y a escribir a los cuatro años de edad, en el mismo año en que contemplé el mar. A estas alturas y en este día, en esta mañana de 12 de noviembre, les puedo decir que los dos hechos más trascendentales de mi vida han ocurrido, uno en el plano sentimental, en el plano emocional, en el plano familiar, que fue ver nacer a mi hijo Iker el 8 de diciembre de 2009, pero el hecho que definió mi camino de vida fue aprender a leer y aprender a escribir. Dicen, bueno, se trata simplemente de sumergirte en las páginas de un libro, puede ser, todo el tiempo estoy leyendo, pero aún cuando no haya un libro en la mano, aún cuando no haya papel y tinta, estás leyendo, estás leyendo a las personas, estás leyendo tu entorno, estás leyendo tu universo y también lo estás escribiendo y lo estás reinventando. La vida, toda la vida se vuelve literatura. Pero, ¿de qué se trata todo esto? Es simplemente una exhortación a decirles, lean, lean, leer es muy bonito, sí, como campañas de lectura sobran y no estorban, todo lo que sea en pro del libro vale la pena, lee 20 minutos en tu casa, siéntate en el sillón, date un tiempo, bienvenido. Yo creo que para leer no hace falta tanto darse un tiempo, sino como salir de tu casa con el libro como si fuera la pistola y guardártelo siempre. El libro es tu compañero de vida omnipresente, el libro es tu mejor aliado. Y tiene sentido esto porque, aunque paradójicamente, si nos fuéramos a estadísticas, en 2013 es quizá el año en que más seres humanos leen en el mundo, todo el mundo leemos, todo el tiempo estamos leyendo. La realidad es que lo único que estamos haciendo es distinguiendo letras. Sí, sabemos que hay una A, que hay una E, que hay una I. Creo que los políticos lo sospechan, creo que sí saben distinguir la diferencia entre una I y una L. Pero estamos llenos, atiborrados, infestados de analfabetas funcionales. Analfabetas que no precisamente están en las escuelas rurales, no. Analfabetas que te presumen un posgrado. Analfabetas que ostentan cargos públicos. Analfabetas que no son capaces de leer dos párrafos sin un teleprompter. No solamente no saben hablar, no saben ni siquiera leer porque no conocen los signos de puntuación, no saben entonar porque no han leído un libro en sus vidas. Y ese es nuestro México. Ese es nuestro mundo actual. Un México, un país que conspira, que te pone la mesa para que seas un ignorante, para que seas un mediocre, para que seas un conformista, para que la corrosión de la conformidad se infiltre en tus venas y digas, no, los libros son aburridos. Y es lógico, me parece, hasta cierto punto, que un sistema conspire para decirte que los libros son aburridos. ¿Por qué? Porque las autocracias, las tiranías, siempre le han tenido miedo a estos amigos. No es casualidad que los nazis quemaran libros. No es casualidad que la Inquisición hiciera una lista de libros prohibidos y los echara a las hogueras. No es casualidad que todo aquel que no quiere que pienses, esté en contra de los libros. Los enemigos de los libros generalmente son amigos del pensamiento único. ¿Por qué? Porque en los libros encuentro respuestas, tal vez, pero sobre todo, lo que encuentro son preguntas. Más preguntas. Más dudas. Y en la medida que dudo todos los días del mundo, lo reconstruyo y combato para que sea mejor. Pero hay algo más. Hay algo más que es el milagro y que es lo verdaderamente mágico de este tema. Que puede hacer de la literatura algo mágico como lo es el arte. Mágico como el canto que escuchamos. A mí me da por desparramar historias, desparramarlas por ahí en papeles mostrencos. Son palabras prófugas que se desparraman y que intentan comunicar algo. Sin embargo, las palabras, la escritura, tiene un punto final. La escritura es finita. Aquí está el punto final. Yo acabé y libero el barco. Lo libero un mar y se va. Yo, como dice Borges, no estoy tan orgulloso de los pocos libros que he escrito. Estoy orgulloso de los que he leído. Porque esos son los que me han cambiado la vida. ¿Por qué? Porque la escritura es un acto finito. Pero la lectura, la que va hacia ustedes, es infinita. Es eterna. Porque cada libro se reconstruye una y mil veces en la imaginación del lector. Porque cada que ustedes leen un libro, ese libro vuelve a nacer. Ese libro se reinventa. Y se reinventa de una forma diferente. El libro no le pertenece al escritor. Le pertenece a ustedes. Ustedes lo reconstruyen. Ustedes vuelven a construir una fábula de eso que se escribió tal vez hace cientos de años. Y entonces se produce el milagro. El milagro de esta magia que nos lleva a volvernos locos y a inventar otros mundos. Y eso, eso es lo que les pido esta mañana. Reinventen el mundo. Denle la vuelta. Rómpanle los dientes a este engranaje. Tracen un camino con corazón. Vuelvanse locos como Alonso Quijano. Muchísimas gracias, Ted. Aplausos.